Bueno amigos de youtube vamos a hacer un ritual que es para alejar compañeros de trabajo que nos molestan, que nos estorban el trabajo, que se meten con nosotros y no hacen la vida imposible. Este ritual consta de una bolsita de nylon común. Acá tengo estas concierras pero puede ser cualquier bolsita, las pueden atar. No hace falta de que sea así exactamente como esta. Puede ser transparente, puede ser blanca. La cuestión que sea una bolsita de nylon. Bueno aquí tenemos por otro lado una bandeja con menús de bollos, corzones y esas cosas. Realmente la gente no lo come, lo tira, a veces hace algún preparado, lo come con arroz, que se yo. Pero generalmente la gente no lo come. Bueno, esto que van a hacer con esto, lo van a meter en esta bolsita de nylon. Todo esto o la mitad. Y lo van a dejar que se pudra ahí adentro. Lo van a dejar un día al sol. Si no hay sol lo pueden dejar afuera, también se va a pudrir de un día para otro. Si no tiene nevera o heladera se va a pudrir igual. Bueno, lo van a poner en la bolsita como les dije, como lo he puesto yo aquí. Se lo hizo así para ganar tiempo. Lo van a poner aquí en la bolsita. Lo van a cerrar. Lo van a cerrar. Lo van a cerrar bien cerrado. Bueno, yo lo he cerrado así. Lo he cerrado con este cierre. Si no tienen esa bolsita, ya les dije, si no tienen esta bolsita, lo hacen con cualquier bolsita que tengan. Lo hacen un nudo bien fuerte. Lo cierran, lo dejan al sol. Que se pudra esto. Lo dejan un día más o menos. Ah, una cosa. Traten de hacerlo en luna nueva. Los rectores funcionan mejor en luna nueva. Puede haber alguna gente que hace brujería o cosas que dicen nada. Muy bien, en luna llena. Pero para mí, por lo que yo he aprendido, funciona mejor en luna nueva. Lo hacen en luna nueva. Se lo tiran en el camino de esta persona que les molesta en el trabajo. Realmente, la persona, cuando va al trabajo, va, estaciona su coche. Siempre hacen el mismo trayecto. Se meta el trabajo, trabaja ahí. Bueno, por donde pase la persona. Tienen que estudiar bien por donde pasen. O por donde pase la persona, mejor dicho. Estudiar bien y tirarlo ahí. Por ejemplo, vamos a pensar que esta es la puerta de la oficina. Hay unos maceteros por acá. Siempre pasa la persona por acá. Entonces, supuestamente tienen unos maceteros. Lo esconden atrás del macetero. Bien tapadito. Si la planta es más grande, lo esconden atrás de la planta. Que no los vean. Lo que ustedes hacen, que no lo vean. Entonces lo dejan ahí por un tiempo. Y después me van a contar los resultados. Luego, van a hacer una visualización. Imaginando que la persona se va al trabajo. Que ya no trabaja ahí. No regresa más. Van a hacer una visualización. Como que se retira del trabajo. Renuncia. Y bueno. Eso es todo. Tratan de hacerlo. Me dicen que tal le fue. Y me dejan en la cajita de comentarios sus comentarios. Un abrazo grande. Bye bye. Bye bye.